¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí hemos estado siempre esperándote! ¡No habíamos tenido la oportunidad de grabar un programa así de este tipo! Bueno, y pues bienvenida al nuevo formato, ya te tuvimos en el formato de entrevistas, ahora te vamos a hablar un poquito más sobre, este, que viene siendo, pues algo que yo no sé, que tú sí sepas más o menos, como lo hicimos ya con fase 3, con el supremo líder, que, bueno, no es mi líder, es tu líder, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 más lugares para aprender todo este tipo de prácticas, incluso podría decirse que si lo vemos de esa manera son cuatro, pero realmente es muy interesante, creo que era la primera vez que estabas en un lugar así, ¿verdad? Sí, demasiado, bueno, ahí va mi ignorancia de cómo lo asimilé y cómo lo... Primero, primero, ahí les va, esto es bien divertido, porque yo le dije, vamos a un bazar esotérico, pero yo ya le había mencionado que había algunas escuelas de magia y que íbamos a ir, entonces yo creo que nunca le expliqué que el bazar era precisamente... De una escuela de magia. De una escuela de magia. Entonces, ahí va, bueno, que le mandamos saludos y puedes darle la atención, por favor. Claro, es bueno, se llama Marce Argote, es una casa rugística, así le decimos, la dirección ahorita se las paso porque no se las quiero dar mal, ahorita la voy a leer, pero la verdad es que de veras que se siente la energía cuando entramos ahí, es un lugar muy, muy interesante y próximamente, a partir de enero, pues va a haber clases precisamente pues de magia, entonces les vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Eso, y pues bueno, se los voy a contar yo cómo estuvo, fuimos, bueno, invitaron aquí a Monse y nosotros fuimos a apoyarla también, este, y fue como cuando me dicen, eh, ¿sabes qué? Ya después, cuando ya están llegando al sitio, es que es una escuela de magia, y yo me sentí, bueno, yo se lo dije, yo le dije, mira, me sentí como Harry Potter, ya estaba buscando mi casa, la de glittering, entonces dije, a ver, ¿cómo está ese pedo? ¿Dónde voy a traer mi, mi varita o algo? Y pues hacerle despelearnos o, no sé, sacar mi, ¿cómo es? patroamos y cuantas madres. Ahí va, esa es conforme a mi ignorancia, por eso es a lo que estamos ahorita vamos a hablar de esto. A ver, cuéntanos, bueno, cuéntame tú un poquito porque es mi ignorancia. Primero les paso la dirección, es José de la Mora, número 100, 1168, en la colonia Ampliación, Los Ángeles. Entonces, está bien interesante porque realmente en esa casa, es toda una familia que se dedica a estas artes, entonces, es la mamá que hace lecturas y, bueno, más cosas, y son dos hermanos, entonces, el hermano, que se llama Enrique, es, él hace las limpiezas energéticas y Marce, pues también hace lectura de tarot, pero ahí mismo, dentro de las instalaciones, cada cierto tiempo, pues, hacen cursos de magia, manejo de péndulo, lectura de tarot y demás, entonces, pues, realmente está muy, muy interesante y lo padre ahí es que, como, obviamente, van personas que les gustan todas este tipo de cosas, pues, tú llegas y realmente todos estamos como que en la misma... Sintonía. Sí, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de algo y más o menos todos sabemos de qué se está hablando. No, y aparte, bueno, y aparte que, bueno, estábamos hablando... saliendo del lugar yo le mencioné a Monse, oye, fue muy extraño ver que todos estaban en la misma sintonía, me nos puso uno que no sabía qué onda, este... y, pues, me interesó unas cositas que otras que estaban exponiendo, bueno, parece que todo Yu-Gi con los cuarzos, que, de hecho, pues, aquí tenemos uno más o menos, este, que nos hicieron de protección. Ahí les vamos a contar más adelante qué es lo que pasó y, pues, de aquel momento... Aquí es puro chisme, la verdad es que prepárense porque va a ser puro chisme el día de hoy. Sí, hay que mandarles saludos a David, que les mandamos saludos a David, en Instagram, porque estamos en simultáneo, tanto en Facebook y tanto acá en Instagram, vamos a hablar un poquito sobre lo que no somos cultos, este, también les mandaron una mención, saludos, saludos a David, y, pues, vamos a darle, este, al ver este, todo, todo este asunto del, de la magia, digamos, ya tuvimos la oportunidad de ver magia, este, verde, verde, verde también. Es que, quiero que sepan para las personas que nos están viendo, que es la segunda ocasión que lo llevo precisamente, pues, a un taller relacionado con lo que es la magia, entonces, la primera ocasión fuimos a ver a, pues, a una amiga, a Luis Márquez, que se dedica precisamente a lo que es magia, caos y magia verde, y ahora, bueno, este tipo de, de, de magia que es diferente, pero, pues, algo curioso, y ya lo había mencionado, que antes, no había como que, no era tan abierto el decir que te gustaban este tipo de prácticas, realmente aquí en Torreón es algo relativamente nuevo, lleva más o menos cinco años que la gente empieza a expresar libremente todo este tipo de creencias, entonces, antes, claro que siempre se ha practicado, pero antes era como que cada quien en lo suyo, cada quien personalmente, y si sabías quiénes eran las personas que también hacían este tipo de cosas, y tú decías, ah, fulanita también. Es como ese dicho, antes de, hay que mandarle saludos a Yuji, que nos estaba viendo también acá por Instagram. Estamos simultáneos, también lo queríamos meter en TikTok, pero pues no pude. Entonces, este, es como, como el, el yerma que vimos en TikTok, el de los, de los, de los, que, de los grifos, de que, ah, tú reconoces un, más o menos de los que practican la hierba, ¿no? Sí, más o menos. Ajá, ya, ya, ya sabes, eh, ya sabes quién le gusta este rollo, sin que lo ponga, sin que esté ahí en su Facebook poniendo así que hechizos, no. Ya sabes quiénes son. Entonces, ahorita, que ya está como más abierto todo este tipo de creencias, la mentalidad ya es un poquito más abierta en cualquier tipo de creencia, pues ya es cuando surgen que escuelas de magia, talleres de volaria, y cursos de uso de péndulo, y demás. Entonces, ahorita es un buen momento para cualquier persona que tenga una creencia distinta a la tradicional. Oye, aparte, bueno, regresando a lo de ayer, que, pues, fue que, como, oye, ¿qué onda con qué tipo de diferencias de, de magia hay? Bueno, tú me estabas explicando, pues, lo de la buñica, lo del caos, lo de la, este, magia verde. Para ti, ¿cuál es, digamos, como, para una persona tan, cuéntanos de nosotros como si fuera un chisme, porque a ti te encanta cómo contarlo como si fuera un chisme? ¿Cómo, para una persona tan ignorante como yo, y como los que están viendo, de los que no saben qué es una magia verde, que es la que a ti más te gusta? A ver, platíquenos un poquito sobre eso, o sea, platícame un poquito más, lo que quieres saber. Bueno, la magia verde, básicamente, es el uso de lo que son plantas. Plantas y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. En cuanto a, pues, ser plantas secas, o incluso, pues, plantas frescas y demás, pero aprovechar sus usos mágicos y también sus usos medicinales. En la antigüedad, las mujeres que usaban todo este tipo de cosas, aunque no precisamente fueran hechiceras, pues, se les llegó en un momento considerar brujas. E incluso hubo muchas mujeres que en la época de la Inquisición fueron, pues, quemadas, no tanto porque hicieran brujería, sino porque sabían herbolaria. Entonces, en la antigüedad, que es donde todo esto comienza, cuando un hombre tenía dinero o cierta posición, pues, podía acceder a lo que era muy parecido, pues, a la medicina, ¿verdad?, al estudio de lo que era la medicina. Pero esto solamente era para las clases altas, entonces, la clase, pues, media y baja, que era la mayoría de la población, no podía ir a un doctor, era muy, muy difícil ir a un médico. ¿Qué era lo que hacían? Entonces, iban precisamente con mujeres que tenían conocimiento sobre lo que eran las plantas, entonces, iban con ellas, las hierberas, las, pues, las curanderas y demás, que no necesariamente eran brujas. Pero llega un momento en el que las mismas personas de poder que eran hombres, pues, empiezan a ver que estas mujeres tienen cierto conocimiento transmitido, pues, de generación en generación, y en su mayoría de mujer a mujer, y ya empiezan a ver como una rivalidad en conocimientos, y es cuando deciden que esto no puede ser. Entonces, empieza una cacería hacia estas mujeres y empiezan a ser catalogadas como brujas, entonces, son juzgadas y son precisamente algunas quemadas. Entonces, ahí, pues, se empieza mucho a relacionar con que las mujeres que saben de plantas, pues, son brujas, cuando no necesariamente es así. Es aprovechar los beneficios de las plantas, y claro que sí, está relacionado a la brujería y a las cositas mágicas, pero no es únicamente todo. Mira, fíjate, me reconoce a un dicho, antes de eso, mira, aquí nos está saludando un fácil de traerse acá en Instagram, que se venga acá a Facebook. Supremolidez, adiós. Sí, ahí en el grupo, ahí sí lo compartieron en Lima Legendarios, porque le mandamos un saludo. Ya lo estoy, ya lo estoy como recomendando, indique más acá. Este, pues, bueno, oye, ahorita me reconoce una frase que estaba buscando para la entrada, y me llamó mucha atención ahorita que estaba hablando sobre las persecuciones. Decía una frase, tú persigues a la bruja ajena en vez de la que tienes al lado. O sea, si toman unos en la, en esa época, y me puse a pensar, ah, sí, cierto, si otra mujer de otra familia te acusa a tu esposa de que es una bruja, o sea, tú estás persiguiendo a la bruja de la esposa de un vecino, o que sea viuda, y pero te acusan a la tuya, es como que, a ver, qué pedo, qué pedo, qué pedo. O sea, o sea, esto no lo hemos perseguido, ¿qué? Y la verdad es que debemos tomar en cuenta que anteriormente las mujeres que eran acusadas de brujería no eran necesariamente porque se les hubiera visto realizando algún ritual o algo así. A veces era porque querían desprestigiar a la familia, por ejemplo, si esa familia quería cierto, tenía ciertos terrenos, y tú como persona de poder lo querías, pues, ¿qué era lo que hacías? Lo más fácil era acusar de brujería a esa familia. Sí, nos ven todos los... Es un superpoder que tenemos. De hecho, también no lo hemos transmitido desde el YouTube de Monport, pero... Ya, no, próximamente. Después, después. Bueno, entonces, haz de cuenta, era bien fácil. Si esa familia tenía ciertas tierras, y yo, que también tenía cierto poder, las quería, ¿qué es lo que hago? Pues, acuso de brujería a la mujer de esa persona, y así, pues, la queman y demás, y yo me quedo con sus tierras. Además, en esas épocas era bien fácil ser acusado de brujería. Incluso hay un libro que te dice las características que deben tener las brujas. Era todo en contra. Era todo en contra. Si eras muy bonita, eras bruja. Si eras muy anciana, eras bruja. Si tenías una merruja, eras bruja. Si eras pelirroja, era muy probable que fueras bruja. Si respirabas, eras bruja. De hecho, anteriormente había personas como los ojos de esta cantante muy famosa, Alice Taylor, que tiene un tono púrpura, así como lindita. Bueno, anteriormente había más personas con ojos de este tipo, pero era un rasgo de brujería. Entonces, era como que, ay, qué pena. Tus ojos de este color son de este color. Bueno, quiero decirte que lo más probable es que seas bruja. Imagínate a Taylor ahí de que, a una que madre cantando. Entonces, pues la verdad es que tenías muchas formas de perder y realmente, pues era básicamente una lista de muchas cosas que podían coincidirle a casi cualquier persona. Nos ponen aquí fase 3. Este... Eras bruja. Sí, obviamente, mientras que no fueras vato, pues era lo... También había hombres que eran acusados de brujería, pero la verdad eran minoría. Y la ventaja con ellos es que ellos podían decir, si eran encontrados haciendo algo malo, ellos podían argumentar que estaban bajo el hechizo de una bruja. Entonces, era como que muy complicado ese asunto. Oye, aparte de eso, los diferentes tipos de magia, o sea, lo que ya hemos platicado un poquito, que allá, pues también vamos a estar descubriendo que hay una escuela de magias aquí en Torreón. Que todavía, si me la dices escuela de magia, yo me imagino que él te acompaña. Bueno, pues es que mira, a lo mejor escuela de magia es un término que se escucha un poquito más ligero, pero podrías llamarlo también escuela de brujería, entonces, como quieras llamarlo. Pero en realidad, básicamente es lo mismo. Y incluso hay estilos de escuelas de magia. Entonces, no todas tienen el mismo ambiente. Entonces, es algo muy importante. Entre más me lo describes, me imagino las cartas de... Mira, simplemente... Pero espérame, es mi ignorancia. Mira, es bien interesante. La vez que fuimos a lo que fue el taller del Bolaria, creo que eran pocas personas porque era un taller para un pulitado, eran qué, cuatro o cinco chicas, ¿no? Cinco chicas, sí. Sí, tú escuchaste lo que ellas decían, lo que comentaban entre ellas, porque eso no lo puse yo en ningún video, pero ellas ya eran practicantes de ciertas cosas. Una manejaba esencias, que también es un tipo de magia, una manejaba vela, pero entonces eran chicas que ya tenían conocimientos en ciertas áreas de este tipo, pero estaban intentando aprender un poquito más de esas cosas. De hecho, por ejemplo, Abril es una... Aparte de psicóloga y tarotista y demás cosas, ella es una persona que tiene preparación para ser acompañante para las mujeres, el Dula. Entonces, incluso ella tiene una amiga que es partera en Oaxaca. Entonces, son mujeres que se van conociendo y que van transmitiéndose entre ellas cierto tipo de conocimientos. Entonces, aunque, por ejemplo, ser partera no está relacionado con la magia, pero esa misma chica que es partera también le enseñó muchas cosas de herbolaria de Oaxaca a Abril. Entonces, es una forma de conocimiento, como era anteriormente, de transmitirlo de persona en persona. A mí no me gusta el chisme, pero a los hombres solo se les gustaban de brujería para darles baje con su esposa. ¿Tierras o dinero? Sí, bueno, sí. También había uno que otro que tenía ahí como que, pues ahí lo que cachaban en cosas extrañas, pero básicamente era un juego del poder. Sí, es que creo que en el momento en el que estábamos hablando, era más que todo, como dice Fácil también, quedarse con las tierras de alguien, o con la esposa de alguien, o algo de alguien. Sí, o algo de alguien, hasta con los hijos, pero hasta los mismos hijos los que los acusaban de, ¡ay, eres brujo, eres bruja! Y generalmente se acusaba a la mujer y también a integrantes de la familia. Entonces, ser acusada de brujería era destruir una familia. No era como que, ¡ah, la esposa! Bueno, adiós, no. Abarcaba, toda la situación abarcaba a la familia, entonces sí era algo muy, muy, muy importante. Oye, también, aquí estamos dando un saludo ahorita, para que si nos están viendo, amigos de Torreón, del grupo amigos de Torreón, que ya nos abrieron un espacio ahí para pronunciarnos y todo ese pedo. Entonces, ahí les mandamos a todos a todos. Y ahí, ahora sí regresamos. Oye, aparte de eso, ahorita que estaba pensando, imagínate que Facebook existía en esa época, y bueno, ya aquí a las esposas les gusta quemar la amante, y la amante les gusta quemar en grupos de venta, compra. Imagínate, salen, el pueblo de Salen tiene Facebook, y les digo, no sé, Juanita, discúlpenme. Este grupo no es para esto. Este grupo del pueblo no es para eso. Sí, ya sé que este grupo es para intercambio de ganado y... De venta, de venta, de intercambio de venta. Pero quiero decir que esta mujer sí, creo que sí pasaría, y creo que prácticamente el chisme siempre ha sido algo que mueve a la sociedad, para bien o para mal. Y yo creo que prácticamente eso era parte de la dinámica de ser acusada, yo creo. Imagínate, o sea, subiría la foto. Ella, aparte de quemarla porque es la amante de mi esposo, es bruja. Porque... Solamente sí. En mis quince años de vida, y un año de casamiento que tengo con mi esposo de treinta y tantos años. Ay, no, qué raro. Nunca imaginé que me había puesto el cuerno con una morrilla, una mujer de trece años. Y es pelirroja. Y es pelirroja, y de ojos de color casi violeta, y no sé, es de una familia de dudosa, de muy, muy dudosa. Moral. Moral. Y es bruja. Entonces, sí está canijo de que, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues, bueno, o sea, ya con el Facebook, ya saben todos los vecinos y ya van sobre de ella, y vámonos para allá. Hablando de cosas ya, así, de magia, platicamos un poquito de la Wicca, de la magia Wicca, y también, pues, ya, este, para cambiar. Ahora sí vamos a pasar, después de estos veinticinco minutos, pasamos a lo que son duendes y elfos, porque ahorita vamos a presentar algunos elfos que tenemos. Sí, son elfos, ¿verdad? Sí, son elfos. Sí, son elfos. Bueno, para empezar, lo que es la Wicca es una religión. Entonces, puede ser practicante wiccana sin necesariamente tener lo que es hacer brujería. Entonces, es una religión neofagana, que es una religión que es relativamente nueva, la religión en sí es nueva, pero retoma creencias antiguas. Entonces, estamos hablando de que se retoman tradiciones e incluso dioses de la antigüedad. Tuvo mucha fuerza porque la mayoría de las religiones, bueno, en algunas religiones sin decir marcas, únicamente se centra en lo que es un solo dios y dándole un enfoque masculino a este dios. Entonces, pero en esta religión hay una dualidad de hombre y mujer. Entonces, está también muy relacionado con lo que es la naturaleza y por eso creo yo que es que ha tenido tanta fuerza. Quiero aclarar que hay muchas chicas que yo conozco que empezaron como practicantes de la Wicca, pero después dieron como que un cierto giro para no enfrascarse únicamente con esta creencia, para tener su creencia en particular. O sea, la Wicca en sí tiene incluso algunos libros en los que nos basamos, pero te especifica que tú eres la que va a llevar la religión. Entonces, es por ejemplo que te habla de que tienes que tener un coven, cosas así, hacer ciertos rituales de iniciación, pero también te aclara que si tú eres una persona que no puede estar con otras personas que sean practicantes y por ese motivo o por decisión propia vas a llevar la religión en solitario, puedes hacerlo y no por eso no es parte de esa religión. Algo también que es bien importante y es una recomendación que hago no solamente con la Wicca, con cualquier creencia. Que tengan mucho cuidado porque en cualquier religión de lo que sea puede uno caer en lo que es prácticas casi sectarias. Entonces, es un factor muy importante porque se han dado algunos casos en lo que es la Wicca, principalmente mujeres que son en su mayoría las que les llama la atención este tipo de práctica, que tratan de buscar comunidad y en esos casos caen prácticamente en sectas. Entonces, es bien importante que no por el hecho de querer pertenecer a cualquier religión tengan cuidado de con quién tratan de hacer comunidad. Entonces, para que lo tomen en cuenta y a veces es mejor hacer sus prácticas en solitario, llevar su propia creencia, pero no por con tal de pertenecer, pues caer en manos de alguien que pudiera perjudicarse. Oye, y ahora sí cambiando de tema, ya para que tengan... Bueno, ¿qué les recomiendo a la gente que quiera comenzar, no sé, a saber un poquito de magia Wicca, magia verde o cualquier tipo de magia? O sea, ¿qué les podrías sobrecomentar? Yo primero les recomiendo siempre que lean y no se dejen influenciar por lo que leen, perdón, por las redes sociales, porque en ocasiones nosotros tenemos un libro, de hecho tengo varios libros de lo que es magia Wicca, diferentes tipos de magia, y no tengo miedo en no clasificarse. Tengo amigas que empezaron como Wicca y ahora no podrían clasificarse como un tipo específico de practicante, pero no tengan miedo de tomar varias cosas o varios elementos de diferentes tipos de magia. Ahora, es bien importante que estén conscientes que esto no es ni por curiosidad, ni juego, ni demás. Entonces, incluso nosotros podemos leer sin practicarlo. Entonces, a lo mejor yo tengo curiosidad, pero no estoy totalmente consciente de lo que implica, porque ninguna práctica religiosa, ni de brujería, ni de nada debe tomarse la ligera. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, me llama la atención la Wicca, me compro un librito de Wicca, lo leo, no pasa nada, y ya después voy aprendiendo antes de intentar realizar cualquier cosa. Y esto, tengo precisamente la vez que entrevisté en mi programa a Abril, a Abril Márquez, ella nos contó una experiencia de cuando era joven, que se empezó a adentrar en lo que es el mundo mágico, sin tener pleno conocimiento de cómo hacer protecciones y demás, y que tuvo pues ahí algunos incidentes, eso pueden encontrarlo en mi canal, pero eso nos puede pasar a todos, incluso a los que ya tenemos un poquito de experiencia en este tipo de prácticas. Aquí voy a mandarles saludos a todos los chicos, ya que se están uniendo acá en TikTok, aquí lo vamos a poner, estamos en vivo en Facebook, que estamos aquí participando en No Somos Cultos, estamos hablando de magia y también de lo que sea, de lo que caiga. Cualquier pregunta que tengan, pues aquí lo pueden poner de magia caos, magia pues Wicca, magia también verde, y pues lo que estamos platicando. Y aquí hay muchos tipos de magia, incluso a veces les dan un nombre, pero hay personas que practican ese tipo de magia sin saber que tienen ese nombre, por ejemplo, esa vez del curso del Polaria mencionaron la magia glamour, hay magia sexual. Vamos a tener fuerza, porque yo me enteré de eso, y vamos a platicar a todos los chicos de tanto TikTok y acá, que es la magia glamour, y también a los de Facebook, los que no saben, como yo, que es la magia glamour. Mira, la magia glamour, también podría llamarse como magia de belleza, es básicamente usar magia para vernos mejor y usar magia para que las personas nos vean mejor, ¿en qué sentido? En vernos más jóvenes, en vernos más bonitas, más guapos y demás. Entonces, a veces, hay personas que tú la ves, y a lo mejor no es la persona más guapa del mundo, pero tú la ves y dices, wow, algo. Bueno, tal vez esa persona está usando algún tipo de magia para verse así, para cambiar esa, proyectar eso en los demás. Entonces, sí, hay muchos tipos de magia. Oye, pero, imagínate, digamos, no has utilizado un tipo de magia, tú, ve, tal, imagínate, imagínate con un nombre de que, ah, ¿sabes qué? Me voy a arreglar la barba y luego, no sé. Yo solo les digo que no suelo mirar a los ojos, por algún motivo. Sí, gente que conozca a Monse, siempre lo primero que dice que está bonito es los ojos, siempre, y me lo han dicho casi la mayoría, hasta sus amigos, dice, eh, los ojos. Los ojos, los ojos, los primeros, los ojos. Entonces, tengan cuidado cuando vean a Monse y no la vean a los ojos. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, si no van a caer en su, en su hechizo. Es broma, es broma. Y, pues, vamos a hablar ahora de elfos. Funcionen más en persona. ¿En más en persona? Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar con los elfos, ahora vamos a pasar lo que vienen siendo los elfos. Yo, cuando llegué a visitar a Monse, pues, a mí yo me llegó una sorpresa porque yo tenía ganas de ver más que todo a Puck, porque fue el que yo soñé, que yo le he entregado una, pues, un Puck, y, pues, vamos a hablar primero de Puck, y luego ya vamos a hablar de Taliesico. Ahí les cuento. Bueno, aquí les estoy poniendo en mi pantalla mis elfos. Tengo dos, primero vamos a hablar de Puck. Ok. Bueno, primero, quiero decirles que ellos llegaron a mí, realmente no es como que yo haya decidido comprarlos. De hecho, ustedes tienen en pantalla Puck, este elfo me lo regaló precisamente una chica que está en un grupo de Facebook, y en una ocasión, yo acababa de entrar a este grupo, es un grupo precisamente de personas que nos gusta este tipo de cosas. Entonces, un día publican una chica que está buscando a una persona que adopte a Puck. Quiero decirles que cuando ustedes tienen un elfo y deciden que por algún motivo no pueden cuidarlo, y ya el elfo está activado, ahorita les explicamos qué es eso, no lo puedes dejar en un cajón de, ah, ya no lo quiero, lo guardo. No, porque eso puede ofender al elfo y pueden pasar travesuras. Los elfos no son malos, pero si se sienten, pues, ignorados, son seres traviesos y no es porque sean malos, es precisamente porque es parte de su naturaleza. Entonces, en esta ocasión la chica publicó que estaba buscando quién adoptara a Puck, y yo ya tenía mi elfo, Taliesin, ahorita se los mostramos, y yo le puse, ¿sabes qué? Yo tengo a Taliesin, pues, me gustaría que estuvieran juntos. Pero estoy hablando que ahí, más de 40 personas publicaron que también querían a Puck. Entonces, yo veo que hay toda esta cantidad de respuestas y digo, no, pues, ni de chiste me lo va a dar a mí, somos, estoy compitiendo con casi 50 personas, ni de chiste. Después le hizo mi bandeja y resulta que la chava vio a Taliesin, y le gustó, y pensó que sería buena idea que estuvieran juntos. Oye, y, ¿qué? Mira, les vamos a comentar un poquito sobre el Puck, porque el Puck ya le pusimos, este, hasta, este, voz y todo el asunto, y ya lo van a poder ver en su Instagram, su Instagram, si quieren seguir a Puck y también a Taliesin. Les voy a decir cómo viene su Instagram. Mientras tanto, voy a contarles una anécdota que tuvimos. A Monse le invitaron a una entrevista a la UAL, a la UAL TV, bueno, a la universidad, este, de aquí, de Torreón, y, pues, llegaron, llegaron, llegaron al set de televisión, y, pues, pues, antes de eso tenían todo preparado las, digamos, todas las cámaras y todo el audio y todo con todo, o sea, estaban bien, todos perfectos, hasta que llegaron estos canijos, este, este, y el que está allá también Taliesin, que nosotros vamos a presentar, y que empezaron a fallar cinco minutos antes, empezó a fallar las cámaras. Pero no nos decían nada. Ah, no decían nada. Háganle cuenta que a nosotros nos dijeron, no recuerdo la hora, pero me dijeron, empieza a las ocho, llega a las siete y media, y estábamos ahí puntuales, y fueron las ocho, y no empezaba el programa. Entonces, yo pensé que la mejor era porque en realidad iba a empezar a las ocho y media, pero nos habían dicho que a esa hora para que estuviéramos ahí, y no, y no empezaba, y no empezaba, y nosotros nos dijeron que, bueno, pues, no empieza, y continúa, por favor. Y, pues, hay que mandarle un saludo a Ángel, que le mandamos un fuerte saludo también. Saludos, saludos, saludos. Y, pues, no, no comenzaban, y dije, ah, pues, ¿qué está pasando? A lo mejor es un fallo normal que pasa cuando lo hacen vivo. Como todo, o sea, uno con su lógica. Pero... O de estar arreglando algo. Sí, están arreglando algo de las cámaras y todo, porque sí aparecían que estaban conectadas, pero no jalaban. Entonces, empezaron de que, eh, a lo mejor, y, pues, a Monse la están como que zombiando para saber cómo iba a estar la entrevista y todo, a través de cámaras, y, pues, a alguien se le ocurrió decir, eh, a lo mejor, son los elfos o son los duendes que nos están así moviendo el... Pues, aquí el asunto. Y, pues, resultó que sí. Pero aquí fue lo interesante. Estábamos nosotros platicando, y de repente llegan todos los chicos del programa y nos rodean, y yo así como que, ¿qué está pasando? Así como que, a decirnos algo, pero todos los chicos del programa. Y luego me dicen, no, es que todo está listo y todo, y resulta que nada más entrarse con tus elfos y ya no nos detecta las cámaras y así. Y queremos ver si puedes hablar con ellos para que, pues, ya nos dejen trabajar. Y ya me empecé a darles, empecé a darles unas semillitas, me pedieron unas galletas, hablé con mis elfos, y no funcionaba, y no funcionaba, y les dijeron, ¿saben qué? Pues, déjanos, salimos un rato, y nada más nos salimos, y todo empezó a funcionar. Después nos enteramos, después nos enteramos que había una chica que había dicho antes de que entráramos que ella no creía en los elfos, y no le gustaban. Entonces, no es la primera vez que alguien habla principalmente de Puck, dice algo así como que, ay, yo no creo ni esas cosas, y él es como que, ah, ¿no crees? Pues toma, ahí está. Y sí, y sí, es todo el canijo porque nos salimos, o sea, nos salimos del set, y ya dan cuenta que pasaron como cinco, y te he dicho, está el audio, ¿verdad? Ajá, está el audio donde, precisamente, yo contacté con, porque es la segunda vez que me invitan, donde yo contacto al que me invitó la primera vez, que es ahí mismo, pero en radio, y la chava le está contando, no, es que de veras, nada más llegaron ellos con sus elfos, y ya no jaló nada, se salieron, y ya jaló todo. Pero más que nada, es porque esta chica estuvo hablando de los elfos, y pues como que quisieron demostrarle que sí era verdad. Entonces, nunca reten a un elfo, amigos, recuerden que los elfos no son malos, pero si es necesario, se van a demostrar que son reales. A mí ya me hicieron varias, entonces, yo sí se los digo por experiencia, a mí ya me escondieron el rastro, ¿te acuerdas que te dije, eh, me escondí, ¿dónde llegué? Este, te dije, ah, el collar, el collar. Bueno, primero cuéntales por qué ese collar es. Ok, este collar, es que cuando yo le estaba platicando, hablando de magia, le estaba platicando a Monse, que estaba soñando, este, así como tipo sueños lúcidos, y todas esas cosas, que alguien se aparecía, o que había gente alrededor de mi cama, y todo ese pedo. Entonces, Monse, yo se estaba platicando, y dice, Monse, dice, oye, ¿sabes qué? Ven a la casa para hacerte una protección, que viene siendo este cuarzo, de diez, ¿cómo se llama? Es hoja de tigre. Hoja de tigre. Y ahí era así, diente de hielo, no sé, porque ella también estaba viendo, era de hielo. Y, pues, yo, con mi herencia, pues, yo le dije, eh, pues, no sé qué está pasando. Y dice, ah, a lo mejor, y, este, a lo mejor son energías que se te pegaron, etcétera. O a lo mejor, y, pues, alguien está haciendo algo. Entonces, tal. Me empezó a doler mucho la cabeza, y ya ella me dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a preparar esta protección. Ya me enseñó cómo lo prepara. Este, y empezó, pues, ya me sentí mucho mejor. Bueno, ya no empecé a soñar nada de lo que yo le estaba diciendo, porque estaba soñando gente de sombra, o gente, este, ya muerta, etcétera. Tal. Sigan a Puc en su Instagram. En su Instagram. Este, y también, pues, ya, me lo dio. Y, desde un día que visité a Monse, le digo, eh, Monse, la vez pasada que vine, ya no, se me quedó mi, pues, este, ¿qué? Mi cuarzo, en la mesa. Y se me dice, ah, sí, es cierto. Vamos a buscarlo. Y lo estamos buscando. Y dije, no, lo encontramos. Donde lo dejé, no estaba. Y lo buscamos, lo buscamos. Entonces, lo buscamos en el área de la cocina. Regresamos. Y ahí estaba otra vez el coñar. Ya ves qué pedo. Pero, no sabemos. Yo, no, yo fue, o sea, ya le dije, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que pasó. No sabemos qué pasó, pero aquí, tú y yo lo vimos al mismo tiempo, que no, no es nada de invento, no es nada de nada. Alguien me estaba haciendo una travesura y, pues, una de esas, ay, una de esas fue esa, o sea, que, pues, el coñar más que todo. Si quieres mostrar, pues, si quieres mostrar el Instagram de POC. Para que lo busquen en su Instagram. Sí. No, eso lo voy a leer, no se ve. Es POC, es P-U-C-K, guión bajo, D, guión bajo, Moon, guión bajo, T-Z-E. Entonces, busquen a POC, está la imagen de su carita. A ver, no sé si se ve. Sí, sí se ve. Ahí va. Aquí. Ese es su Instagram, lo acaba de abrir, por favor, agréguenlo. La verdad, es sube cosas más interesantes que yo, así que. Ahí lo estamos, ahí lo estamos manejando el pod. Tal vez su propio Instagram, digo, su propio podcast ahí. Al gato nos va a abandonar y él va a cerrar primero, pero bueno. Bueno, también quiero decirles que lo de la protección inició, porque aquí es donde grabamos, que es el estudio. Primero, ahí enfrente de nosotros unas puertas de un clóset. Ah, sí, sí. Que ya le ha tocado aquí a Mocti que se abra, ¿verdad? Sí, que estábamos grabando, de hecho fue en una de las entrevistas a distancia y pues se empezaron a abrir cuando estábamos grabando. Y se abrieron, se abrió la puerta y yo dije, no le voy a hacer tanta importancia, pero sí le dije a Mocti, ¿sabes qué? La puerta se abrió, no había nada que lo empujara a ver, pues es un clóset, no hay nada atrás. Y pues se abrió sola y ya le dije, ¿sabes qué? No le voy a dar tanta importancia por esta cosa. Entonces, no nomás fue la puerta, sino que también fue que se, pues Mocti tiene un inquilino en la cocina. Y para la renta. Y que no apagaron nada, pues era el mero mero de esto. Entonces, sí, bueno. Les voy a contar esta historia. Bueno, esta casa es una casa muy antigua. Estamos hablando que es como una casa de los 70. Sí, entonces, esta zona anteriormente, hace muchos años, antes de que hubiera casas, en la época de la Revolución, fueron fosas comunes. Entonces, es común escuchar historias de esta colonia, de cosas que pasan en las casas, pero cosas así como que pequeñas, no es como que sanar en las paredes. No. Bueno, cuando yo me cambié aquí, yo entraba y la cocina está a mano derecha. En la cocina hay una puerta que siempre está abierta y está en paralelo a lo que es el refrigerador. Entonces, como quien dice, se hace como una especie de huequito entre el refrigerador y esta puerta, donde cabría una persona. Cada vez que yo entraba a la casa, estoy hablando de la hora que fuera, de día, la tarde, la noche, yo creo que una de cada cinco veces, yo podía ver a un señor en ese espacio, escondido, viéndome. Entonces, yo entraba y de reojo, pero claramente podía ver a un hombre con un traje café, un poco canoso, mayor, viéndome como que también es como de reojo, o sea, no viéndome directamente, sino así. Entonces, yo le cuento a mi papá de que alguien me ve y mi papá es de, no, 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 ilusión óptica. Ah, sí, la verdad es de reojo. Hasta que ya le tocó vivir ciertas cosas aquí, que por cierto, ya casi no viene desde que pasó eso. Entonces, cuento esa historia. Pero realmente, ese señor era el dueño anterior de esta casa, realmente no hace nada, nada más está ahí en la cocina. De hecho, ya no, antes sí salía de la cocina, pero desde que se remodeló la casa, el único lugar en el que yo lo he visto es en la cocina. Precisamente porque en la cocina es el lugar que menos remodelaciones se han hecho. Entonces, yo creo que es el único lugar que todavía siente como subió, ¿verdad? Entonces, aquí ya mi amigo Mocti, aquí se va seguido la luz. ¿No vas a su sillita, por favor? Se va seguido la luz y en eso que se va la luz es como que los focos de la cocina se fundan. Entonces, yo le digo que me haga el favor de ayudarme a cambiar el foco, ahí ya encuentra esto. Bueno, antes de que me pidiera que me cambiara los focos, pues yo ya había pasado a grabar, antes de grabar, pasé por la cocina y le dije a Mocti, Mocti, vi como que a un viejito ahí en la cocina sentado. Y ella me dice, ah, sí, es el antiguo dueño de aquí de la casa, es el fantasma del antiguo dueño de la casa. Y yo, ja, 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 hola, señor, ¿cómo está? Páseme enfoco. Páseme enfoco, por favor. No, ja, 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 mucho gusto, con permiso, y nos vemos. Este, y cuando ya me pide, Monse, que le cambie los focos, pues ya le empiezo a contar y ella me dice, es que es el dueño anterior de la casa. Y yo, no, pues ya me pidió que me ayude a cambiar los focos, porque si se van afundiendo tanto, pues ya que nos ayude a cambiar los focos. Pero fue como que en el momento fue de que, bueno, yo se lo dije y a ella me dice, es que es el fantasma de tal persona. Y es como que, ah, rayos, no me dio miedo, pero sí fue como que no me hayas dicho. No se siente mal, o sea, no se siente la energía negativa ni nada. No solamente, él está ahí y ya. Ahí está, no se quiere ir, ahí está. Y quiero aclarar que no se ve todos los días. Ah, no, no, no. No se siente todos los días, es como que de vez en cuando. Y, o sea, está bien, o sea, estamos conviviendo y no pasa nada. Sí, o sea, que ya hace importancia, pues obviamente, pues va a agarrar más fuerza. Bueno, siento yo, que agarremos a ver si todo eso. Como la vez pasada que te había dicho que alguien se estaba sumando por la puerta el día que... Ah, sí. Se estalló en pasada el ángel. Esa vez, es que quiero decirles que en la casa hay protecciones. Demasiado. Para que las energías, principalmente porque, pues yo me dedico a lo que es el contenido paranormal, hago exploraciones urbanas y demás. Pues sí, de repente estoy en contacto con personas, con lugares y con energías. Entonces, a veces se quieren incluso pegar a ti y yo tengo protecciones en mí y protecciones en la casa. Entonces, ese espíritu, esa energía, pues ya estaba aquí. Pero las protecciones que yo tengo hacen que si yo tengo algo que se me pegó en algún lugar, no pueda entrar a la casa. Entonces, esa vez estábamos aquí en el pasillo, ¿verdad? Y tú decías que alguien se estaba sumando. Es porque no puede entrar. Pero estuvo muy bien, más adelante, porque le leemos de... Como que hay alguien... Porque hay un nombre chico. Se veía, se veía que alguien estaba ya tratando. Sí, se sentía y yo, eh, ¿qué onda? Y hasta que ya no sé más o menos, dijo cómo ser. O sea, sí, tenía culpa de unas cosas. Como que un kit de emergencia anti-entidia de eso. Anti-entidia de eso. Y que haga fregar esto. O sea, no lo veo, pero ahí está. Es como que hay una pelea, pero ahí está. Para los que crean, pues más o menos... Pero si son escépticos, pues se hagan aquí en su tipo de creencia. Claro, se valen. Se valen, es muy respetable. Tengo conocidos que saben que me gusta todo esto. Y de todas formas, somos amigos. Y tengo también amigos que son muy... De religión, de cierta religión muy tradicional. Y pues, muy lindos. Me quieren mucho. Tratan de salvar mi alma. Gracias, a vosotros. Es muy bonito porque siento y quieren salvar mi alma. De todo este tipo de cosas. Y han tratado de convertirme. Pero en realidad, pues a mí me gusta esto. Y ellos lo respetan también, ¿verdad? Es como que ya les digo, ya, ya. Bueno, está bien. No, es que sí pasa que cada quien su propio tipo de creencia. Su propio tipo de prácticas que tengan. Y pues que cada quien es respetable cada uno. Hablando de eso, próximamente va a haber mazones aquí. Entonces, para que les guste. No, somos cultos. Vamos a hablar de mazonería más adelante. Entonces, va a quedar. Por cierto, yo tengo... En una ocasión, fui a un antiguo templo de mazones. Casa de los mazones. Que ya está abandonado. Y que también fue una casa funeraria. Entonces, tengo... Este video lo tengo guardado. No lo he subido a mi canal de YouTube. Porque eso fue antes de que tuviera mi canal de YouTube. Yo tengo haciendo exploraciones urbanas cuatro años. Pero en mi canal de YouTube tengo apenas año y medio. Quiere decir que hay muchas cosas que se hicieron antes. Que realmente no están en el canal. Pero ese video en especial, sí lo voy a subir. Porque incluye un momento en el que yo casi me caigo a un registro. Ajá, que me estás comentando, ¿verdad? Sí. Oye, estaría padre que lo subas, pero en fin de año. En fin de año de que vamos a cerrar e iniciar el fin de año. Sí, estaría chido. Estaría muy padre que lo estrenaras. Oye, hablando de eso, hay que platicarles del otro. Elfo, Taliesin. ¿Cómo estás, Taliesin? Este es mi elfo. Tenemos de convivir mucho tiempo. De hecho, quiero decirles que Taliesin era antes compañero de una muy buena amiga mía. Lo conozco desde que está en la universidad. Y bueno, en algún momento ella se casa, tiene hijos y demás. Y decide que ya es el momento de guardar a Taliesin. Entonces, lo guarda en un cajón. Y yo empiezo con esto de las exploraciones y demás. De todo este rollo que siempre me ha gustado. Y le digo que qué onda, que dónde está. Porque quiero decirles que él antes hacía un chorro de... Bueno, ahorita también, pero cuando estaba con mi amiga, tocaba el teclado y instrumentos musicales. O sea, no que lo viéramos, se escuchaba. No se escuchaba. Mi amiga tenía un... Estaba dentro de un grupo, en una banda de rock. Y tenían una casa donde practicaban, pues, los grupos, del grupo, ¿verdad? Sí, señor. Los instrumentos, ahí estaban y todo. Y estaban en la planta alta. Y cuando bajaban, de repente se escuchaban los instrumentos y a Taliesin. Entonces, ella en cierto momento se casa, tiene hijos, lo guardan. Yo le digo que me lo dé. Y quedamos de vernos. Llega sin Taliesin. Entonces, digo, ¿qué pasó? Y luego me dice, lo tenía en un cajón y ya no estaba. Y yo le digo, bueno, tal vez, este... Pues, no quería venir conmigo. No pasa nada. Y ya nos íbamos a volver a ver para otra cosa. Y ella ya llega con Taliesin y me dice que antes de vernos, ella lo soñó, que le reclamaba que por qué quería regalar. Y en el sueño, mi amiga le explica que no lo quiere regalar a cualquier persona. Que dice, te quiero dar con Monce. O sea, ella es mi amiga, ella te conoce. Y bueno, creo que estarías bien con ella. Y en el sueño, él le dice a mi amiga que está bien. Dice, está bien, sí quiero ir. Y luego llega mi amiga y me lo da. Y me dice, para mí ya es solamente un muñeco. Este, pero quédatelo. Quédatelo dos semanas. Y ya tú me dices si quieres quedarte con él o no. Y yo me quedo pensando, así como que, ¿por qué dices que solamente es un muñeco? Pero al mismo tiempo me dices que a ver cómo te sientes. Entonces, no tiene lógica que para ti ya no es más que algo físico así. Pero como que me adviertes. Y de hecho, cuando llegó conmigo, pasaban muchas cosas. Se prendían las luces, se apagaban las luces, me escondían las llaves. Y yo pensé que eso era una forma de decir, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Pero luego, ya cuando iba a pasar ese plazo, que nos íbamos a volver a ver. ¿En qué hora? Me dice, me dice mi amiga. Que ya pues me dé, que, 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 que pasó. Que si lo voy a querer o no. Y yo sueño a tal y así. Sueño que él va caminando atrás de mí. Que va moviendo la cabeza así. Va muy contento. Entonces, yo lo vi como una señal. Que, de que estaba feliz conmigo. Le digo, mi amiga, ¿sabes qué? Si me lo quedo. Y yo hablé con Taliesin. Porque pasaban demasiadas cosas. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Sé que tú eres así. Sé que eres un ser mágico. Y si tú haces travesuras porque es tu naturaleza, está bien. Pero nomás te voy a pedir una cosa. No quiero ver que te muevas. O sea, no quería salir del cuarto y ver a Taliesin corriendo. Fue lo único que le pedí. Si él tenía que seguir haciendo esas travesuras porque así son los elfos, no pasaba nada. Pero yo no quería verlo moverse. Entonces, en una ocasión estaba transmitiendo con unos amigos. Y entra al chat una persona que es muy, pues, sabe mucho de estas cosas. De hecho, pues, él tiene conocimientos de cosas un poquito más oscuras. Estoy con mis elfos. Y él escribe en el chat, ¿sí sabías que tus elfos corren en las noches? Y yo como que decía, o sea, a veces los escucho. Pero mientras no se dejen ver por mí, miren, no pasa nada. Oye, ¿y para activarlos? Bueno, una chica en una ocasión se puso en contacto conmigo. Le di consejos para activarlos. Y lo que le dije, pues, sí, funcionó. Hay dos, bueno. Primero, piensen muy bien si quieren activar sus telos. Sí, es un compromiso. Y como les decía, si ya está activo, no pueden decidir que siempre ya no lo quieren y guardarlo en un cajón. Ok. Si ya está activo y ya no lo pueden cuidar, busquen a alguien y asegúrense que esa persona sea una persona de buenas intenciones y que no lo vaya a optar para nada malo. Es un compromiso que realmente tenemos que entender. Hay dos formas de activarlos. Hay rituales específicos en los que se pueden, te dicen las instrucciones para activar un elfo. Pero realmente, también crear una conexión es una forma segura y fácil, de cierta forma, de activarlos. Por ejemplo, el hecho de que tú lo sientas como algo que esté en parte de ti, te ayuda a que el elfo se active. Yo lo que le decía a todas las personas que me piden consejos es crear un vínculo común. Primero, hacer, tener comunicación, les hablables, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, lo que hago es les doy cosas al tierra. Bien importante porque muchas personas creen que los elfos son para obtener cosas de ellos. Por ejemplo, me preguntan. O sea, si tengo un elfo, ¿le puedo pedir dinero? Si tengo un elfo, ¿puedo pedir que me ayude a encontrar cosas? Si tengo un elfo, ¿la casa va a tener abundancia? Claro que llevarte bien con este tipo de seres, pues, tiene ciertas ventajas. Pero yo lo que hago es, yo nunca pido cosas a nadie. Ni a los seres elementales, ni a las deidades, ni nada. ¿Sí? Y, por ejemplo, vas creando, pues, como un vínculo. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí, si observamos. Un cuarzo. Tiene incluso un cuarcito, que también es un ojo de tigre porque es mi cuarzo favorito. Y tiene un cuarzo amatista. El cuarzo ojo de tigre es muy bueno para la protección. Y el cuarzo amatista, que es el morado, es para la transmutación, para el cambio. El amatista ya venía con este elfo y el de ojo de tigre yo se lo puse porque como es mi cuarzo favorito, para mí es un cuarzo muy significativo y se lo quise obsequiar a Taliesin. Entonces, cuando tengan un elfo, primero, asígnenle un lugar. Que el elfo se sienta que tiene un lugar especial. No tiene que ser un lugar grande, sino tienen un lugar así. Por ejemplo, puede ser un silloncito o una mesita o incluso una esquinita en su cuarto. Pero el hecho de que ya tenga su lugar asignado, el elfo va a sentir que tiene un lugar especial. No lo tengan por ahí un día en el sillo tirado, guardado en la cama, no sé. No, asignan un lugar especial. Yo lo que hice, por ejemplo, es incluso le tengo su sillita a Taliesin y Puck también tiene su silla. Entonces, ellos están en diferentes lugares. A ellos sí los muevo del lugar, pero aclarando que son lugares específicos. Por ejemplo, en una banquita, en sus sillitas, les estoy preparando un área especial con unos así como que de dormitos y demás. Hay una banquita en la entrada donde también están. Y hay un sillón en el pasillo, que son lugares específicos para ellos. Pero son lugares que ya los preparé yo. Entonces, les pueden poner un lugar para sentarse. Por ejemplo, un cojincito, una sillita, demás. Y pueden empezar a darles cosas. Por ejemplo, pequeños regalitos, como cuazos. Les gustan los cuazos. También darles algunas bebidas, por ejemplo, simbólicas. No es como que el elfo se las voy a tomar. Pero, por ejemplo, a mí me gusta comprarles vasitos para que como que se vea todo el tamaño. Y ponerles, por ejemplo, alguna bebida. Puede ser vino. Pues cualquier cosa, incluso agua. También se les pueden poner lo que son granos o monedas o, por ejemplo, dulces, chocolatitos, libros. Cosas que ellos pueden hacer que se sientan más cómodos en teoría. O ponerles, por ejemplo, algunas almohaditas y demás. Para que ellos poco a poco vayan viendo que uno les tiene cierto precio. Y poco a poco van creando un vínculo. Por ejemplo, Taliesin se activó cuando estábamos en la universidad mi amiga y yo. Y lo que hacíamos en su momento era, cada vez que podíamos, lo llevábamos a tener contacto con la naturaleza. Por ejemplo, íbamos a un parque, nos llevábamos a Taliesin. Nosotras platicábamos y nosotros lo dejábamos en algún árbol. O, no sé, en algunas piedritas o cerca del agua. O a cosas así, para que él se fuera sintiendo como que estaba en su ambiente. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ir pasando. De hecho, la chica que me contactó me mencionó en su momento que ella tenía problemas con su madrastra. Y no quiero decir que los elfos los vayan a defender de esta manera. A ella le pasó así. Pero cuando su madrastra la trataba mal, se le perdía un zapato. Un zapato. Un zapato no. Ella me decía, es muy raro porque se le pierde el zapato izquierdo. Entonces, los elfos en las tradiciones antiguas estaban relacionados con el oficio de los zapatos, de hacer zapatos. Y por eso es que simbólicamente el elfo le escondía un zapato a su madrastra. Oye, pero qué padre. Yo les traje un dulcecito y les presté a Taliesin le presté mis libros para que lo veiera. Sí, me hicieron un saludo a Moisés, un saludo a DJ Viejito. Ay, que le mandamos un saludo. Este, y pues dije, nada, pues vamos a, este, qué, a, pues a, prestárselos un ratito. Vamos a prestárselos un ratito. Pero como quiera, me hicieron travesuras los canillos por lo mismo que yo también les digo cosas. O sea, no, no más es como que es mutuo. Pero, dejo que te digo que son muy territoriales. Ah, sí. Sí. Por ejemplo, la primera vez que llegue alguien hacia la casa de visita, o por ejemplo, tú que ya tienes más tiempo aquí. O sea, que estás frecuentemente aquí, ellos tratan en el estudio de demostrar que ellos son los dueños de la casa. Entonces, si tú nada más hubieras venido una sola ocasión, lo más probable es que no te hubiera tocado vivir ninguna experiencia con ellos. Eso sí. Saludos a Raúl. Saludos a Hobbit. Saludos. Que también, este, Hobbit es ya de nuevo, que le mandamos un fuerte saludo. Coleccionista de juguetes retro, la verdad. Y te hicieron un TikTok. Este, y pues, sí, es que, bueno, bueno. Yo cuando vengo a grabar, ya nomás los pongo ahí al ladito. Bueno, ahorita están aquí al ladito, si no están acá en la banca. Que nos manda saluditos, este, Hobbit, que le manda un saludos. Este, los tenemos acá de este lado. O sea, yo los muevo. Pero así les digo, que dónde andan, ah. Estamos en el estudio de Moonvisión. Sakura. Saludos a Sakura acá en Facebook. Este, estamos hablando todavía de magia, duendes, elfos, y qué más, qué más. Y, pues, cosas paranormales, tío. Ahorita vamos a seguir hablando de cosas paranormales. Que aquí está Sakura. Aquí creo que no se puso. Sakura. Ahí está. Dice. Ya tienen las escrituras ellos, jaja. Así que aguas. Sí, la verdad es que sí es bien importante decir. Que creo que te lo mencionaron ayer, David, ¿verdad? Un amigo que estábamos cenando. Que ya le tocó que le hicieran travesuras. Ah, sí. Que le hicieran travesuras. Que le escondieron las llaves, ¿no, Rosy? No, es que en esa ocasión encerraron a mis amigos aquí en la casa. Ah, sí, sí. Lo que pasa, ya lo he contado muchas veces, pero, en esa, bueno, aquí esta casa es como casa de la comunidad. Entonces, es común que, por ejemplo, mis amigos vengan. Incluso hay veces que se quieren quedar para seguir conviviendo. Yo, a veces me voy incluso a dormir. Entonces, les dejo llaves y yo a cierta hora, ¿saben qué? Ya no voy a dormir, quédense. Y tienen donde quedarse y todo. Entonces, en esa ocasión, era un lunes. Entonces, ellos fueron a cenar, estábamos en un barecillo, nos estaban en bar. Y me dijeron, no, es que hay que ir a tu casa. Y yo como que, ¿es lunes? ¿Están conscientes que es lunes? Eso no les importó. Y seguimos conviviendo. Yo, yo me dormí como a las doce, a la una, porque yo iba a trabajar y, ¿no? Y, total, me voy a trabajar. Y a eso de las doce, o sea, ya era mediodía. Estamos hablando de que se despertaron tarde. Y me marca, me marca una amiga que incluso vivió un tiempo aquí en la casa y me dice, ¿sabes qué? No podemos salir de la casa. Y yo, ¿cómo que no pueden salir? Le digo, ¿son tus llaves? O sea, esas sean tus llaves. No hay maña en la puerta ni nada. O sea, no, no podemos salir, ya intentamos los tres, no se abre la puerta, bla, bla, bla. Y en ese momento, todavía no tenía PUC. Y se veía como un flachazo de que alguien agarró a Taliesin. Y le pregunto a mi amiga Denny, le digo, a ver, ¿alguien agarró a Taliesin? ¿Alguien lo molestó? Y luego lo me dice, ¡fulanito! Y yo, ¿ok? Dice, sí, fulanito lo agarró, le quitó su sombrero, bla, 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 lo cargó. Y yo le digo, ok, vayan y discúlpense. Entonces, nada más van, se disculpan y ya pueden abrir la puerta con las llaves. Es que está, está, está de la fregada porque, digamos, ahorita, si lo, si usted lo ve, les dice, nada, pues voy a hacer el cingolilingo, pero pues no, ¿verdad? Sí, exactamente eso fue lo que hizo, lo cargó y ese amigo, incluso es un, tiene, pues un rapero aquí de la localidad y lo que hizo para disculparse fue en uno de sus videos de rap salió Taliesin. Para, 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 en una escena sale Taliesin y ya desde ese día, pues ya como que hicieron las paces. Saludos a Podcast Verso, saludos a Román José que nos está mirando acá por Instagram, le mandamos un fuerte saludo. Es que, como te digo, digamos, a mí me tocó que está aquí, este, grabando en tu estudio y de repente de que, ah, la puerta, ah, que, no sé, que de repente fallé la conexión o que, que es muy, eh, improbable que, que pase porque, digamos, tienes todo bien modificado aquí para que no tengas ningún fallo. Que, que puede pasar, pero, oye, es como que no manches, si hay internet, si hay luz, si hay esto y porque está fallando la plataforma, la plataforma no tiene ningún aviso de que, eh, no, no esté que, no esté que, no esté que, está fallando algo, pero no, o sea, de repente ya no más les volteo a ver, y a ver, qué fregados, estamos, ¿de qué estamos jugando tú y yo? O le hablo a poco, le hablo a también. Siempre que pase eso, que a veces yo no estoy, a veces te están grabando un musty, es porque quieren salir a cámara. Ya, sí, ya lo grabé, o sea, ya te diste cuenta. Ya hicimos un pacto entre los tres, ya, ya. Es que, por ejemplo, hay veces que estás así, estás transmitiendo lo que sea, pero no los estás mencionando, no estás hablando de ellos. Les gusta la cámara. Lo que yo hago es, si veo que empieza a fallar, yo digo, ah, miren, aquí están un poquito de cien, y ya con eso, de que ya salimos, ya me dejan seguir grabando, y es una realidad, eh. Sí, demasiado. De hecho, pues ya es lo que estamos haciendo ya con sus Facebook, bueno, con sus Instagram, para que los vean y los saluden y sigan sus historias, porque ahí estamos, digamos, entre los tres estamos grabando, entre los cuatro estamos grabando ya sus segmentos, entonces, próximamente, este, pues se van a adueñar del show de la abuela y Pepelín entre los dos, que están hermosos, nos ponen acá, Joby, este, que les mandamos. Gracias, les encanta la atención, por favor. Sí, les encanta la atención, o sea, mientras que los hermoseen, o que les, que les digan que quiten un poquito. Porque no les molesta que los agarren, pero siempre que los agarren con respeto. Y ahorita lo tengo así, porque ya, ya me acostumbré a agarrarlo para grabar las, las, los videos y todo, pero pues ya, ya hablamos los tres. Y ahí, ya tuvimos una junta creativa, eso nada, suena loco, pero tuvimos que, tuvimos que tener una junta creativa con los dos, entonces ya fue como que, a ver, tú, tu voz es esta y tú, tu voz es esta. Están de acuerdo. Están de acuerdo, o sea, no veo que no, que no, no les haya afectado, ahorita no me han hecho nada. Pero bueno, este, ¿qué más podemos? Ah, sí, paranormales. Bueno, ahorita, ahorita regresamos otra vez a lo que viene siendo, pues, eh, aquí al lado del abuelo y Pepelín, yo, este, tal y sin hipoc. Eh, cosas paranormales que a ti, que a ti que digas, man, manches, no, digamos, en una expedición, este, algún, no sé, aquí en la casa, que en el patio, porque, bueno, si nosotros en el patio de, bueno, está muy bien, hermoso, es como, ¿se acuerdan del libro de piedra? Bueno, así más o menos, así más o menos, así más o menos se ve, este, el, el jardín de, de Monse, ahí tienen, pues, ahí, este, unas caolitas para pájaras y todo. Yo pensaba que era porque tenía pájaras, pero yo me dijo, no, que se veían bonitas y que a la pegada. Sí, no, no me gusta. Y sí se ve bien chido, se ve bien chido. No me gusta la idea de tener aires encerradas, no, pues, respecto a las personas que tienen, que tienen así, pero me gusta cómo se ven esas caolitas. Sí, se ve bien padre, a mí sí me gustaba, que, ah, mira, porque tiene un árbol seco y, ah, se ve con todo, es que sí se ve con todo. Pero, pero, bueno, cuéntame un poquito sobre eso, de cosas paranormales que te hayan sucedido en la expedición, o bien, este, aquí en la casa, o en algún lugar turístico de aquí, de Torrio. Bueno, eh, me han pasado muchas, de hecho, la, no soy miedosa, pero una que sí me hizo prender la luz, fue precisamente aquí en el estudio. En una ocasión estaba yo, eh, grabando con un canal amigo. Luego, la dinámica era que la conductora iba a tener a una chava invitada y a mí. Entonces, íbamos a decir una historia y una historia, algo así como las batallas del rap, que te contestas sin que fuera una competencia, pero solamente como para de la historia que ella dijera, yo contara una historia relacionada, porque la chava también tiene mucha sensibilidad a este tipo de cosas, y tiene muchas historias, y yo tengo muchas historias. Yo apagué todas las luces, eh, no estaba la tele, pero puse muchas velas, entonces, atrás de mí había muchas velas, y esa era la luz que yo tenía de una pequeña lámpara. Entonces, eh, todo empezó muy bien. En cierto momento, eh, la otra chica se empezó a sentir mal, como que empezamos a hablar de temas muy fuertes, y la energía fue muchísima, y en eso ella empezó a sentirse mal, y su conexión se... 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 Sí. Entonces, ya empiezo yo a seguir con las historias, y la conductora, pues, sigue aquí, pues, interviniendo, leyendo comentarios, bla, 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 y en ese momento, la conductora la saca de la transmisión. Me quedo yo, me quedo sola, el show tiene que continuar, y sigo contando historias, leyendo comentarios, haciéndola de conductora, y esperando a que la conductora o la otra chica se conectaran, y en eso, en los comentarios había muchas personas, pues, también con ciertos dones, porque es... fue la temática, ¿no? Y una de las chicas me empieza a contar, dice, oye, Moon, a lado de ti hay una mujer, y me la escribe, y si es una presencia que yo vi en ciertos momentos en la casa, pero, o sea, a diferencia del señor, no es tan agradable, pero ya está muy controlada, no se preocupen, pero, y luego me dice, y al otro lado está un señor, y me lo empieza a describir, que es el señor que está en la cocina, cosa que, pues, yo cuando la mencionaba a este señor, no daba tantos detalles como el color de la ropa. Y en eso que me empieza a describir esto, siento así un escalofrío, y yo, o sea, sí sentía una presencia al lado de mí, pero no la veía porque yo no estaba viendo el monitor, o sea, yo estaba viendo la cámara, pero ya no quería yo ver el monitor, o sea, ya estaba yo sola, sola virtualmente y sola físicamente, y ya decía yo de que, ok, me voy a sugestionar si yo veo el monitor lo que esté, yo voy a sentir que hay algo, ¿verdad? Y estoy sola, y voy a dormir sola, y nadie puede venir a acompañarme, y no tengo a dónde ir a estas horas de la madrugada, entonces era como que, ok, el show tiene que continuar, y esta es mi temática y mi modo. Todo iba bien, hasta que empecé, ahí está la puerta aquí, enfrente, un poquito a la derecha, o sea, todo iba bien, hasta que yo veo que por el marco de la puerta, alguien se asoma y se esconde, dije, vale, madre, ¿quién es? Eso que es, dos, tres veces, y luego les digo, no, ¿saben qué? Me da mucha pena, pero yo ya voy a prender la luz, sí, sí, con el programa, pero prendí la luz, por si acaso, y nada más prendí la luz, te besó la otra chica, te besó la conductora, de hecho tomaron capturas de pantalla de lo que se veía, si se veía algo ahí, este, yo la verdad ya no quise ni guardar las fotos, porque pues la conductora pues sí, ya mencionó muchas veces las fotos, pero dije, pues claro, yo entiendo que es una evidencia para ellos, pero para mí es donde yo vivo, ¿verdad? Y sí me gusta ir a hacer exploraciones y demás, pero no me gusta tener aquí como que... O sea, vivo sola, déjenme en paz, por favor. Sí, gracias. No, y aparte, digamos, para través de contexto, esto no ha estado aquí, porque van a pensar ustedes, ah, es que la televisión, no, no, esto no ha estado, apenas está reciente, entonces para que, ahí está el contexto, digamos, imagínense, estar tú solo en un cuarto y que te digan que detrás está, no sé, X persona y sí te pones, digamos que cuando nosotros grabamos de las madrugadas ahí en el patio de la casa, era de que hay una niña atrás de ti, porque siempre estaba la puerta abierta, pero nomás se veía la luz, entonces pues no se veía que estaba, era nomás el rectángulo, pero no hay luz, pero de repente está una niña atrás de ti y era como que no voy a voltear, no me la vas a aplicar, por si acaso, entonces, pero sí te da un miedo de que, ¿sabes qué? No quiero voltear o no quiero ver el monitor por si acaso no me había asustado o algo y con patitas pa' qué son o pa' dónde le corres, eso está bien, 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 tan hijo. Oye, Monse, ya estamos llegando al final del episodio, muchas gracias por aceptar la invitación, más que todo porque pues también ha sido la fiturina de todos estos programas y todo, también pues todos estos episodios de Multilandia, Multimedios y también ahora como no somos cultos, este, muchas, muchas gracias, muchas gracias por abrir las puertas de tu Monsevisión, porque ya te voy a decir Monsevisión, que ya estás cambiando un poquito el nombre para el estudio y pues, ¿cómo te podemos encontrar, por favor? Me pueden encontrar principalmente en YouTube como Moon, que es una en inglés, C-T-Z-E-Paranormal, así también me encuentran en mi Instagram y en, bueno, en mi página de Facebook. También los invito a que busquen a Pug y a Taliesin. Eso, y también, este, pues Monse, también está en los programas todos los domingos a las nueve de la noche, nueve, diez de la noche del tiempo del centro de México. La verdad que se le da la gana del supremo líder. Así es, en enigmas legendarios, junto con Mundo Escéptico, Más Terror, Fase 3, Fase 3, bueno, Frecuencia 51. O Mundo, ¿qué? Ah, no, ah, se me olvidó. Ah, no puede ser, ah, Estado Profundo, el Estado Profundo, o sea, ya ni sé cuántos tiene ese canico, entonces, y pues obviamente Monse, este, estando ahí los domingos a las ocho, nueve de la noche en vivo, estando de cada episodio, y pues los sábados a las diez de la mañana en su página de Facebook o Raccoon Radio, pues también ahí la pueden escuchar, y pues que además, vea, casi cien, ah, próximamente ya regresas a tus expediciones. Sí, próximamente a partir de enero estaremos nuevamente con las exploraciones urbanas, ya que la verdad, como le explicaba Moti, en estas fechas es un poquito más peligroso estar la expedición, pero ya nada más pasando, pues ya volvemos con lo que es la programación habitual del canal, además de que ya vamos por la segunda, pues, puedo decirlo temporada, porque va a haber un cambio en el programa de Chismecito Paranormal, pero créanme que ese cambio va a estar muy, muy padre. Y esperemos estar nosotros también para estar ahí. Claro, es que ya nos van a ver trabajando próximamente, haciendo muchos proyectos juntos, y la verdad es que estén al pendiente. Sí, demasiado, y pues ha sido todo por hoy, a nosotros nos pueden encontrar como Mocti Medios en YouTube, Mocti Medios en Instagram, y en Facebook como Moctilandia, pues casi siempre, todos los días tenemos entrevistas, casi siempre estamos viendo que si los viernes o los domingos vamos a estar ya de fijo, no somos cultos, ahí estamos viendo todavía, este, con citas de los horarios y todo, pero pues es otra sección de aquí de Mocti Medios, somos más que un podcast, también Músicos Callejeros, el show de la abuela y el bepelín, que a lo mejor se transforma en el show de Taliesini Pop, ahí estamos también ahí, nuestra junta creativa. Y créanme, somos unos peones en los intereses de los otros. Sí, porque nos, ella queremos identizar con el, acierto, ella se quiere, se quieren ir a Cancún los tres, así. Creo que si se van a ir a Cancún van a ser ellos y no los van a llevar. Sí, y pues próximamente vamos a tener así, bueno, secciones que en conjunto como medio, ya tuvimos este, un evento de Esgrima, que le mandamos un fuerte saludos al Club Fancy. Y próximamente también iremos a grabar, ahora sí, a la escuela de magia a la que fuimos ayer, pero ahora sí, como, como escuela, pues de brujas, ¿verdad? Ahora sí, lo que es, lo que es la escuela, porque el día de ayer estuvimos, pero viendo el bazar, pero ahora sí ya, lo que hacen, lo que enseñan, va a estar muy interesante. Y no a todo mundo le dan acceso, así que va a ser algo muy, muy, muy importante. Muy, muy especial, y pues va a estar en conjunto tanto en los dos canales, tanto en Montse Paranormal, y también acá en Multimedios. Somos más que un podcast, y pues nosotros, a ver si, a ver si aquí está el buen Talicin, que si nos puede despedir, y pues, a ver Talicin, abíratela. Nos vemos a la próxima semana, ahí nos esperamos. Vámonos, por cierto, Isabel, hija, quita los fijones de la estufa. Vámonos. 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 Gracias.